Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal. Yo soy José y para quien no me conozcáis pues este es mi canal donde probamos productos de limpieza, hacemos reviews de electrodomésticos, tutoriales de electrodomésticos y bueno todo un poco para aprender juntos. Hoy os traigo probando unas pastillas de lavavajillas, unas pastillas cápsulas que os voy a dar mi opinión de marca Fire. Quiero decir que este lo he conseguido por gratis simplemente por la aplicación de la cuponera. ¿Vale? Entonces sabéis que mi lavavajillas es de marca Beko, funciona mejor con Finish pero bueno si me regalan unas pastillas de lavavajillas pues las voy a probar. Quiero decir este es el formato de 25 que que entraba pero por ejemplo en su peco por 8,90 o 9,20 no me acuerdo está la de 60 o de 80. Pero bueno, van bien. Quiero decir voy a empezar primero con la opinión y ya luego pues voy a poner cómo lo usáis y el resultado porque lo he usado varias veces ya este detergente. Oler, huele, o sea me encanta como huele, creo que las cápsulas que uso de lavavajillas son las que mejor huele, mirad, son así, tienen el líquido de cítrico que supongo que se va con desengrasante y el polvo. A mí las cápsulas de lavavajillas que os digo, si ya estoy usan, me gusta así, líquido y polvo. O sea el líquido solo, al menos que sea las ecológicas de Aldi que es así, las demás yo prefiero polvo y líquido. Bueno, súper bien, viene aquí, ¿vale? Este es el formato de 25 como os digo, que era el que entraba en la promoción de ProximaTip. También están las de más alta gama, pero os digo una cosa, las de más alta gama van bien, pero hacen muchísimas más espumas y en un lavavajillas que funciona con Finish puede ser más mala. Entonces, descubrimiento de que esta Firey tiene la espuma controlada, ¿vale? Entonces podéis usarla en un lavavajillas que esté recomendado Finish porque la espuma la tiene muy, muy, muy controlada. Entonces no os va a hacer que la vajilla haga más espuma, ni le cueste más trabajar, ni se pueda quemar por el exceso de espuma. Estas Firey sí, las otras Firey las Platinum, un plus y todo eso, estas sí hacen mucha espuma y no las recomiendo nada para un lavavajillas que esté recomendado Finish. Pero estas sí podéis, estas sin problema, ya os digo, yo las he usado, tenía un poco de miedo, pero las he usado en este vídeo, habéis visto cómo las he usado, también las he usado en el programa Echo, las he usado en el programa Rápido, por si acaso. Esto, bueno, no tiene la espuma bastante controlada. Lavar, pues lavan súper bien, o sea, tengo que decir que sí, que me ha sorprendido mucho por el tema de las ollas y eso, sobre todo las ollas, porque los platos y los vasos normales, pues me queda igual que con cualquier otro detergente y los cubiertos igual. Pero es verdad que con las ollas he notado una pequeña mejoría más. El precio, si lo queréis saber, este formato de 25 cápsulas está en Mercadona a 4,60, ¿sí? Contaban 3,60, estaban a 4,60. Con la cuponera podéis tenerla con un 30% de descuento con un cupón, o si os sale el cupón de gratis, pues lo podéis tener gratis. En su peco, el formato grande, de 60 hasta hoy, 60 creo que era el de hoy, a 8 con algo, o sea, con demás los formatos grandes. Y esta ya os digo que sí, que aunque los lavavajillas se han especializado para finish, son las fireys más parecidas al finish, si os quiero decir en temas de eso. ¿Qué más tengo que decir? En resumen de todo esto, aquí pone el miragro antigrasa y funciona incluso en ciclos cortos. A ver, yo en ciclos cortos no lleno el lavavajilla porque primeramente el manual me dice que no, y tampoco cosas muy sucias. Pero no os lo recomiendo porque al fin y al cabo vais a terminar consumiendo muchísima más luz que otra cosa. Pero bueno, en el ciclo eco va bastante bien. Si queréis ahorrar agua, luz y aparte buen resultado, pues esta fireys la recomiendo, que ya os digo. Yo que esta fireys siempre las había visto justamente ahí en Mercadora. Y nunca por eso, porque normalmente los lavavajillas siempre que he tenido iban con finish. Pero bueno, ya que me ha salido un cupón digo, ya vale, yo os lo voy a enseñar en el canal. Así que bueno, pues ya sabéis que estas van muy bien y huelen bastante bien. Quiero saber si ustedes lo habéis probado estas, quiero saber si habéis probado estas en concreto y os ha ido bien o os ha ido un poco mal, ¿vale? Y bueno, si tenéis un lavavajilla que vaya con finish, la habéis probado. Si tenéis una que vaya, un momento, si tenéis alguna que vaya pues con fireys, la habéis probado y os va bien. Bueno, mil cosas. A mí me gusta siempre que, o sea, yo vuestra opinión siempre la agradezco mucho. Porque yo puedo tener una experiencia y unos resultados con ciertas cosas que a otras personas no le pueden darse el resultado. Pero yo os hablo de lo que me resulta a mí. A mí en este caso con agua dura, como yo meto las cosas en el lavavajillas. Como yo pongo las cosas en el lavavajillas, que yo solamente le quito los restos y lo meto sucio, yo es que no lo enjuago. Porque ya os digo, y vosotros mismos veis como yo pongo el lavavajillas y como terminan saliendo las cosas del lavavajillas. Quiero decir, si enjuagamos las cosas, las metemos casi limpias y ahí si os digo que como enjuagáis las cosas antes de meterla en el lavavajillas y uséis un lavavajillas, aunque esto tenga espuma controlada, esto os hace mucha espuma. ¿Vale? Porque yo he notado que en el lavado es rápido, que lo usé una vez porque tenía la parte de abajo, una cuarta parte, tenía cubierto y solo tenía la bandeja de arriba llena, noté que hacía más espuma. No llegó a ponerse mucha espuma porque lo que estaba estaba bastante sucio. Pero si enjuagáis las cosas, le quitáis la suciedad y ponéis esto, os va a hacer mucha espuma y os va a poder quemar el lavavajillas. Así que, tened mucho cuidado. Yo realmente no encuentro la lógica de enjuagar las cosas, aparte que el lavavajilla es lavavajillas, para lavar la vajilla. Entonces, ustedes metéis las cosas y el lavavajilla va a dar un pre-lavado, va a quitar el resto y luego con el resto que quede de comida va a lavar y el detergente va a hacer su función. Si ustedes le quitáis la suciedad, el detergente no hace nada, solo espuma, no funciona, ¿vale? Así que es un pequeño consejito que yo os doy. Y nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, quiero decir, ahora os voy a poner cómo lo he usado y el resultado, ¿vale? Pero bueno, espero que os haya gustado, os haya entretenido un poco y por lo menos, bueno, hayáis echado un ratillo conmigo. Así que nada, chao, chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!